¡Vamos, niñas! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, chiquita! ¡Vamos! ¡Ponte en tu sitio! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ya está bien! ¡Venga, colocaros a ensayar! ¡Vamos! 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 La historia de Bach ha sido súper sugerida, nos ha dado una gran idea, así demostraremos a nuestros mayores que somos dignos hijos del pueblo medón, más luchadores y empresarios que nuestros vecinos del gastro de Chabartín. Y sí, así se sentirán orgullosos de nosotros y la festividad de Lugnasa de este año perdurará durante lunas y lunas. ¡Pues sí! Bueno, bueno, yo no estoy muy segura de eso, creo que deberíamos de consultarlo con los mayores, que ellos son los que preparan las ofrendas y los sacrificios de Lugnasa y las pequeñas, como cada año, harán su danza de adoración a Lug. Por eso mismo, no podemos permitir que nos dejen fuera, solo por no ser lo suficientemente mayores ni lo suficientemente pequeños. Tienes razón, pero no tengo muchas ganas. ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo? Sí, tienes miedo. Anda, quita, 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 quita. Cállate bien. Yo nunca tengo miedo, solo que no quiero que me pase, como la última vez que desobedecía a mi padre. Esto sí me acuerdo. Tener un padre ruido puede ser muy divertido. No te creas, siempre te pillas. Chava, pero los castigos son súper divertidos. Sí, son súper. Cállate, Glenn, o es que quieres impresionar a la taecina. ¿No será que tú la tienes envidia? Oye, por favor, podéis dejar de decir estupideces. Esto es serio. Ya no somos unos críos y después de la festividad de Lugnasa podréis seguir tonteando como niños. La taecina tiene razón. ¿Habéis traído las nueve piedras? Sí, aquí están. ¿Y por qué tienen que ser nueve? ¡Porque es el número sagrado! Vale, vale. Y las piedras son símbolo de fortaleza y resistencia. Protegen de enfermedades. Y ayudan a la fertilidad. ¿Qué tal tienes tú por esas cosas, no? Pues el normal para la edad que tengo. Está bien. Ofreceremos estas nueve piedras. Sacrificaremos a las niñas en el altar sagrado. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Cinia, Nour, Moira y Amina, quizá buscar a las niñas, por favor. Tenemos que empezar cuanto antes. Pero que sigo pensando que no es una buena idea. Yo no suelo estar de acuerdo con ella, pero creo que tiene razón. No, necesitamos el efecto sorpresa. Bueno, pues todo sea por el efecto sorpresa. Cinia, Nour, Amina, vamos a buscar a las pequeñas. Pero sigo pensando que deberíamos de consultarlo con el druida. Gran Lug, Dios solar, guerrero y protector. A ti te ofreceremos la sangre de nuestro pueblo. Dicho así, me estás metiendo miedo. ¿Estamos juntos en esto o no estamos juntos en esto? Estamos juntos, estamos juntos, juntísimos. Bueno, pues vamos. Yo creo que debíamos ir a buscarlas. No nos pongamos nerviosos. Seguro que están jugando en el bosque. Yo no tengo sensación de peligro. Y mi intuición no falla. Que tu intuición no falla. Mira, druida, no es que pongamos en ayuda tu magia, pero tú dedícate a aducciones para curar a los enfermos y déjanos las intuiciones a nosotras. Y nuestra intuición nos dice que nuestras hijas han sido secuestradas. Por luz, que nuestras hijas han sido secuestradas, Dios supremo de la luz que inspira a nuestros designios e infunde gallardía y valora a nuestros guerreros. ¡Venganza! ¡Nuestras hijas piden venganza! ¡Vámonos! ¡Vámonos todos! ¡Tenemos que vengarnos por nuestras hijas! Tranquilo, querido, no te conviene alterarte. Lo primero es encontrar a las pequeñas y luego ya nos vengaremos. Pues lo mismo tienes razón. ¡Qué sabia eres, mujer! Los dioses infunden en ti la fuerza creativa de los elegidos. ¡Oye, barro! Que la hidro de secuestro se me ocurrió a mí. Y ahí ya la solución, bonita. Tenemos que encontrar a nuestras hijas. Bueno, no nos pongamos nerviosos. Seguro que están jugando. Ahora los días son más largos. Este sol maravilloso nos permite disfrutar de más horas de luz. Y las niñas pueden haberse distraído. Esperemos hasta la hora de cenar. ¿Qué opinas? ¡Esperemos! ¡Esperemos! A ver qué remedio. ¡Esperemos! ¡Esperemos! ¡Espérame! 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 Niñas, niñas, por todos los dioses, ¿dónde se habrán metido estas condenadas niñas? Si parece que el poblado entero haya desaparecido y mañana es Lugnasá. Vamos retrasados con los preparativos, como siempre. No encuentro a nadie, pero ese no es tu problema, matres, ese no es tu problema. ¿Dónde habré puesto la joya de Lug? Sin ella no podemos celebrar el ritual. Yo juraría, yo juraría que la puse en la caja de madera, pero ahí no está. ¿Quizá? ¿Quizá la cambie de sitio? No, no, me la tienen que haber robado, pero ¿por qué me empeñaré yo en custodiarla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Piensa, 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 piensa. ¿Las niñas? No. Las niñas no pueden haber sido. Las tengo totalmente prohibido tocar la caja. ¿Piensan que si la abren, desatan la furia de Lug? No, definitivamente no. ¿Pero qué hago? Al pueblo no puedo contárselo. Sería un caos. La festividad de Lugna, esa es mañana. Y la joya de Lug es la ofrenda más importante. No, tengo que seguir buscando. ¡Tengo que seguir buscando! Nos encontramos en un serio problema. Las niñas no han venido a casa a la hora de la cena. Esto no había sucedido desde que yo tengo memoria. Más o menos verdad, te da. Un hecho así apunta a un posible secuestro. ¿Pero no puede ser? ¿Pero no puede ser? ¡Silencio, por favor! ¡Necesitamos pensar! ¡Pensar! ¡Pensar! Yo no decía yo. ¡Nos han bastado a las niñas! ¿Quién podría haber cometido este ultraje a nuestro pueblo? ¿Quién se atrevería a desposeer de su descendencia a los hijos de Lug? Oye, que nosotros también somos descendencia, ¿eh? Por supuesto, hija. Nos referíamos a parte de nuestra descendencia. Eso está mejor. A ver, a ver. Queríamos saber si vosotros habéis visto a las pequeñas esta tarde. Deberían estar aquí ensayando. Yo estaba con ellas, pero me fui un momento a casa y luego ya no... No, 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 no. Nosotros, nosotros no las hemos visto. Nosotros solamente hemos estado aquí esta tarde planeando para la... charlando tranquilamente, pero no las hemos visto, aunque estamos muy dispuestos a rescatarlas. Sí, nosotros no tenemos miedo a los enemigos. Podríamos organizarnos esta noche y rastrear la zona fuera del poblado, para así poder encontrar fiestas. Pero es que a lo mejor simplemente salieron de las murallas, se han perdido y están muertas de miedo esperando a que las encontremos. No, a nuestras hijas nos las han raptado. Estoy segurísima. Sí, tenemos que salvarlas, tenemos que salvarlas, sí, tenemos que salvarlas. Sí, 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 tenemos que salvarlas. Por luz, Dios solar que nos protege y nos da vida, tenemos que hacer algo. Ya sé. Nueve veces te adoramos, luz. Nueve. Dios mágico y solar, en ti confiamos nuestra fe. Nueve lunas te ofrecemos. Nueve. Sangre de nuestras venas, oro de nuestras arcas, flores de nuestros campos, nueve cantos en tu honor. Nueve. Por ríos de aguas puras, mananciales infinitos de vida. Vela por nuestras hijas, mientras nosotros nos preparamos para la guerra. Sí, cuida de nuestras hijas. Pero, pero, ¿qué guerra ni qué ocho cuartos? Ah, me pensé, es una forma de hablar, mujer. Ay, por luz, que me da a mí que esto se nos está yendo de las manos. Que no se puede montar una guerra así por las buenas y sin motivo ninguno. ¿Cómo que sin motivo ninguno? Pues no. Por el sagrado luz, creo que me voy a desmayar. No, no te desmayes, no te desmayes más, hija, por Dios. Si yo lo decía yo. Nuestras hijas han sido secuestradas. Vamos a ver, que no han sido secuestradas. Nuestras hijas han desaparecido, que no es lo mismo. Tenemos que buscarlas. ¡Suscríbete!